qué pasa gente cómo estamos nuevo vídeo peñita nuevo vídeo qué tal cómo va todo bueno peñita mirar estamos aquí en poke beach y vamos a ver hoy en este vídeo las cartas reveladas secretas de escarlata y púrpura que se viene peña así que nada vamos a ver vamos a un vistacillo vale por aquí se cree rara hasta el entrenador instruir ilustraciones especiales vale la rareza secreta de escarlata y púrpura están apareciendo las redes sociales un conjunto se lanza oficialmente en japón este viernes las cartas de este se pasarán forman parte de nuestro tal el 31 de marzo asegúrese de seguir vale 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 pues vamos a ver qué tenemos por aquí y a ésta será alternativa me imagino si todas estas a ver éstas tiene pinta de que todas serán alternativas bueno el olivillo el olivillo peña vale vamos a ver cómo ésta está bonita si ésta sí está muy bonita a esta voz chula pero joder con las aidas por ahí a ver a ver si nada es que es que claro verlas así sin brillo y sin nada pierde mucho pero es pues tan chulas si están chulas tío está más sencillita diría esta está muy chula muy muy chula está bueno esta está guapa y ésta sí está guapa con las pesas por ahí está está muy chula con la casa destrozada vale este por aquí vamos a ver vamos a ver bueno está menos este es esta está guapa y ésta sí está guapa tío con todo el ejército ahí vale aquí pasamos fular no x fular o está guapa tío pero es que esa historia de las cristal tida y arriba macho de ponerle el cacharro ese no no lo veo yo no lo veo yo mucho en las en los pokemon tío pero bueno yo que sí vale por aquí estamos viendo que todas estas son secretas gente todas claro lo que pasa que es que en japón sí pero todas son secretas luego muchas a lo mejor me imagino que vendrán aquí accidente de manera fular vale esta está bonita también muy muy bonita y ya que recuerdos a las x de la época muy chula es muy muy chulas bueno esto ya es un poco más sin más sin más el cerdito vale entrenadores tenemos por aquí algunas muy chulas estas eso a estas me faltaría que joder que le dieran estas de arte completo que le dieran un poquito más de de cariño al pokemon para que llamara más un poquito la atención sabes o sea poniéndole algo por alrededor o algo vale aquí tenemos ya unas doraditas doradita que bien le va a este pokemon también la doradita macho le va muy muy bien vale por aquí doraditas la ilustración raras a ver está muy chula está también joder con todo el parque hay de atracciones no la noria por ahí uuuh claro este es otra cristal no es que el bazurrio es encima y es que no me gusta nada pero bueno veremos a ver veremos a ver cuando vengan en y la pegamos en vivo a ver qué tal mítico clásico las x muy bonitas las x de hecho estas x mola mucho pero me gustan más las x anteriores las que las primeras que se que se vieron dejar la tic púrpura que son también como las antiguas de blanco y negro de todos vale muy chula mira una a ésta ésta la han puesto doradito muy chulo también doradita sin más un caramelo vale mirar vamos a ver qué nos ponen por aquí en porque las las artes completas para pokemon contarán con un fondo de color platea de una textura de cristal roto para este fondo en su una superposición brillante al igual que los pokemon brillantes tendrán destellos como parte de la obra en arte de fondo el color de los estrellos coincido en el tipo de tera del pokemon amigo vale sí claro o sea que por ejemplo veis aquí el destello es azul porque es de agua aquí está que la tenemos de fuego el destello de color rojo está guay está chulo es hora de esperar a las rainbows están no estaban pero ahora sabemos que no volverán los escenarios habituales oh my god se introdujeron en 2017 con sol y luna seis años a los a que las rainbows se van adiós arte completo adiós amigo se largan no las quita gente a mí ya te digo hay algunas chulas pero no sé creo que porque vamos a hacer cosas mucho mejores que las rainbows vale por aquí vale esto ya son cositas como visto especial rara de ilustración no tenemos un efecto de brillo arco iris sobre las cartas con las antiguas raras arco iris amigo muy chulas y muy chulas y muy chulas y oh my god vale a ver porque montado mucho en llegar a este software la gente de arte especial las tarjetas vale vale aquí la peña ya comentando y tal vale pues muy guay están chulas las cartas lo único eso a mí lo de las cristal tío es que en sí no es la carta o sea la carta está muy guapa lo que no me gusta es el zurrio ese que la han puesto encima para decir que una carta de cristal yo que sé le podrían haber hecho solo esto por ejemplo que sea de cristal sabes que fuera efecto cristal el pokemon en sí pero no ponerle la corona esa y rara así que nada peña esto ha sido todo para el vídeo de hoy la verdad que hay algunas cartas muy chulas y nada mirad despedimos con este cartón esta está muy chula vez no se le ve tanto no se le ve tanto les y por eso yo creo que me mola más así que nada gente bueno con esto dejo y nos despedimos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 y